Buenos días alumnas y alumnos, sean todos bienvenidos el día de hoy. La frase que hemos preparado para ustedes dice de la siguiente manera, la amistad no se conquista, no se impone, se cultiva como una flor. El eje que hemos estado hablando, materia, energía e interacciones. El tema, energía. El aprendizaje esperado describe el funcionamiento básico de las fuentes renovables de energía y valora sus beneficios. La secuencia que hemos estado trabajando, cuáles son los beneficios de las fuentes renovables de energía. Las fuentes de energía que conocemos se clasifican en dos grandes categorías, renovables y no renovables. Aquí en el pizarrón mostramos un pequeño cuadro sin óptico y dice fuentes de energía, no renovables y renovables. Tenemos algunos ejemplos de no renovables. Gas natural, carbón mineral, petróleo y nuclear. Renovables, solar, eólica, biomasa, hidráulica, mare motriz y geotérmica. Energía no renovable. Es aquella cuya disponibilidad está limitada debido a que una vez que se utiliza no se puede regenerarse en el corto plazo. Energía renovable. Es la que se regenera en el corto y mediano plazo y está disponible de manera permanente. Viene utilizada, tiene impacto mínimo en el ambiente. La actividad que hemos preparado para el día de hoy también lo mostramos aquí en el pizarrón. Las indicaciones son, número uno, para que conozcas el funcionamiento de una planta hidroeléctrica. Lee el texto que se encuentra en la página 60 que se llama Energía del Agua. En la figura 6.7 encierra en un círculo los componentes donde se producen las transformaciones de energía. Luego explica en tu cuaderno cómo suceden las transformaciones de energía en cada punto que marcaste.